Hoy vamos a preparar abadejo con guisantes y arroz. Ponemos a hervir unos guisantes, 200 gramos de arrabas mati con un poquito de aceite, ajo en polvo, un poquito de sal y si hemos echado un vaso de arroz, echamos uno y un poquito más de agua, uno y medio aproximadamente. Fuego alto hasta que se evapore casi todo el agua. Aquí lo tendríamos, tapamos y bajamos fuego mínimo. Cocinamos una berenjena al microondas, 9 minutos a máxima potencia. Después de 12 minutos nuestro arroz ya estaría. Cortamos nuestra berenjena en dadito. Hacemos nuestro pescado, un olomito, le echamos un poquito de pimentón y un chorrito de limón por encima. Echamos unos guisantes a un plato, el arroz y la berenjena troceada. Un chorrito de salsa de soja, aquí estaría. Mezclamos todo. Y acabamos con nuestro badejo, así que a comer. Y a comer.